Lo primero creo que tiene que haber un diálogo al más alto nivel entre los presidentes tanto de Chile, Gabriel Boric, como la presidenta del Perú, Dina Balbuarte. Nosotros estamos enlazados vía Zoom con José Miguel Durana, senador chileno, que visitó ayer la frontera para tratar de solucionar el tema mediante un corredor humanitario. Nosotros sabemos que en Chile, mediante las leyes aprobadas en el Congreso, se endurecieron un poco las normas, la legislación migratoria. Bienvenido, senador Durana, a Exitosa. ¿Cómo está? Muchas gracias por esta entrevista y un saludo al programa, a la radio Exitosa y al pueblo Perú. Muchas gracias, senador. Senador, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo para que se solucione este problema que tenemos en la frontera? Ustedes en su frontera norte, nosotros en nuestra frontera sur, ¿cuándo ya vemos que hay un país que lamentablemente, prácticamente por su política económica, por la dictadura que hay, expulsa a sus con nacionales, a los venezolanos? Lo primero, creo que tiene que haber un diálogo al más alto nivel entre los presidentes, tanto de Chile, Gabriel Boric, como la presidenta del Perú, Dina Balbuarte. Ambos tienen que conversar y mandar a sus cancillerías para que se gestione en el más alto nivel un problema que se ha generado porque efectivamente, como usted dice, Chile, a través de un proyecto de infraestructura crítica, ha colocado militares en su frontera y ha parado la migración ilegal, irregular que existía hacia Chile. Pero esta migración no viene porque nosotros no limitamos con Venezuela. Entonces, estas personas que vienen transitando de manera irregular o de manera ilegal, lo han hecho por Colombia, lo han hecho por Perú y llegan con destino final a Chile. Y producto de esta legislación, obviamente, lo que ha pasado es que las plazas, los parques, las avenidas, las calles, en general, la ciudad de Tacna y ciudad del Perú se han visto colapsado por una situación que ya viene viviendo Chile hace más de tres o cuatro años. Entonces, cuando hablamos de la situación en la frontera, estamos hablando necesariamente de algo, de un problema que llegó para quedarse, porque hoy día le podemos dar solución a esta gente que está en la frontera. Pero tenemos que generar una política pública a nivel andino, a nivel latinoamericano, para obviamente lograr incidir en el gobierno de Venezuela, en el presidente Maduro, porque mayoritariamente estamos hablando de sus ciudadanos venezolanos, que muchos de ellos voluntariamente quieren retornar a su patria. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución más viable? Porque yo también he escuchado, muchas veces he hablado también aquí con el alcalde de Arica, que el problema, me ha dicho él, es inmanejable para una autoridad local como lo es para el alcalde de Tacna. No, no se puede, no se puede, esto va más allá, es un problema nacional y algunas veces se convierte ya en tratativas transnacionales. Pero, ¿qué se puede hacer? Y es verdad que se quieren regresar a Venezuela. Tengamos en cuenta que hay 80% de pobreza, que hay muchas personas que todavía siguen saliendo. ¿Por qué siguen llegando? Es que estas personas no se quieren regresar a su país, siguen transitando, siguen caminando hacia Chile, hacia el Perú. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? ¿Cuál es la solución más creativa? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar en una crisis humanitaria que, según los estudiosos, es tan grande como la de Siria? Bueno, aquí yo quiero valorar la participación del Parlamento Andino. ¡Exitosa! Hierro yo he visitado la frontera junto al parlamentario andino de Perú, Gustavo Pacheco, quien ha sido mandatado para poder visitar la zona, tomar contacto con los migrantes. Tenemos que recordar que el Parlamento Andino involucra cinco países. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Bolivia. Ayer nos hemos dado cuenta de que, si bien es importante la cantidad de venezolanos, pero también hay ciudadanos colombianos, también hay ciudadanos ecuatorianos, hay de Cuba y hay de Haití. Entonces nos llama la atención, en el caso de los ciudadanos colombianos y ecuatorianos, que ellos teniendo su DNI, su documento nacional de identificación de origen de Ecuador y de Colombia, ellos también estén varados en la frontera. Porque Perú, además, es parte de la comunidad andina y pueden circular por todos estos países solo con su documento de identificación. Entonces, cuando usted me dice cuál es la receta mágica, es que de verdad se tienen que generar las condiciones. A mí me hubiese gustado mucho que en la cumbre que organizó el presidente Petro de Colombia para ver el tema de la situación de Venezuela, no solo se hubiese hablado o conversado del tema político de Venezuela, porque mucho más importante es la situación migratoria humana que están viviendo estas personas. En Chile, no solo los que están en la línea de la concordia, hay muchos ciudadanos venezolanos que debido a las condiciones económicas paupérrimas en las que ellos están, quieren retornar a su país. Chile ha endurecido no solo sus leyes desde el punto de vista de infraestructura crítica en la frontera, sino que además también desde el punto de vista de la identificación. Porque nosotros seguimos abriendo nuestras fronteras, pero queremos saber quiénes son, que no lo hagan por pasos inmunculares, porque queremos identificarlo, queremos saber qué redes tienen en Chile. Y lo que nos hemos convencido, y esto ha sido tema del parlamento andino, es que si una persona voluntariamente quiere salir de un país y retornar a su lugar de origen, lo que tenemos que hacer solidariamente al resto de los países es ayudar y colaborar al máximo para que así sea. Y cómo se puede hacer. Bueno, lo que dice el alcalde de Arica y el alcalde de Tangna tiene todas las razones, esto es un problema que no puede erradicarse en la comuna de Arica o en la ciudad de Tangna, esto es un problema de Estado. Pero si el presidente Boric no quiere hablar con la presidenta, porque él hace críticas a la presidenta del Perú, entonces estamos frente a una responsabilidad inmensa, en especial del presidente chileno, con sus ciudadanos, con los ariqueños y marinacotenses. Porque aquí el diálogo tiene que ser supra ideología, aquí el diálogo es en función de los temas humanos. Humanos. Hoy día tienen que entender que esto afecta directamente a zonas limítrofes, al norte, la región de Arica y Parinacota, y al sur, la región de Tangna. Y nosotros como ciudadanos tenemos más de un siglo de relaciones, de amistad, de comercio, de intercambio cultural, de intercambio folclórico, de intercambio médico. Hoy día chilenos no pueden ir a Tangna y tangneños no pueden, o ariqueños y tangneños no pueden circular por ambas fronteras. Fronteras que cuando es verano, aproximadamente se controlan 23.000 flujos migratorios, solamente en días festivos. Entonces usted comprenderá el daño que está generando a ambas ciudades. Es una frontera viva, claro, por supuesto. Ambos, tantos peruanos como chilenos, transitan libremente, y ahora están absolutamente limitados por esto y por una cuestión ideológica. ¿Cómo se puede vencer esto? Porque nosotros tenemos aquí en nuestro país cerca, muy poquito falta para tener a dos millones de venezolanos, se suma esta crisis en nuestra frontera con Chile, y además tenemos una inestabilidad política, pero lo que no se termina de comprender internacionalmente es que hemos tenido una sucesión constitucional. La señora Dina Boluarte, la presidenta, ha venido en la plancha de Pedro Castillo, ha sido su vicepresidenta. Pedro Castillo dio un golpe de Estado y tiene que asumir a alguien, no puede haber un vacío de poder, nada más que ha habido un discurso que en varios países ha calado de otra manera, como si le hubiesen dado un golpe de Estado a Pedro Castillo. Los problemas ideológicos de cada país son problemas que se tienen que solucionar en cada país, y los problemas de migración obviamente pasan a ser problemas internacionales en las cuales involucra a Chile, a Perú, a Colombia, a Ecuador y obviamente a Venezuela. El Parlamento Andino hoy día cumple una función relevante. En general, Chile no pertenece a la comunidad andina, sí pertenece al Parlamento Andino, pero ustedes como comunidad andina tienen un poder ejecutivo, tienen un poder judicial y tienen un poder legislativo. Y desde esa perspectiva, hoy día con generosidad, con grandeza, hay que escuchar las distintas propuestas. Hay una propuesta que es que aviones chilenos vayan y puedan, a todo aquel migrante venezolano que voluntariamente quiera retornar a su patria, puedan volver a Venezuela, pero resulta que Venezuela no abre su espacio aéreo para que aterrizen aviones chilenos. Y resulta que en Chile, y en Perú, de contendido también, no abren los espacios aéreos para que puedan venir aviones de conviasa, o estelar, aviones venezolanos, para llevarse a esta gente. Entonces, la verdad es que tiene que imperar el criterio, tiene que imperar, porque, ¿qué es lo que va a suceder? Si esto no se soluciona en 48 horas más, vamos a tener un colapso humano y va a perder, va a estar en riesgo de que alguna situación fatal suceda con algún niño, con alguna mujer, con algún varón. Hay que ver los rostros de las personas que están en la frontera. Hay personas que tienen colapsada su cara por el sol, con las altas temperaturas que se generan durante el día. El frío que las personas están recibiendo durante la noche. Si esto no se soluciona en 48 horas, estamos poniendo en peligro la vida de seres humanos. Senador, entonces, la medida más idónea es el corredor aéreo, porque también estas personas están esperando mucho tiempo y hacerlos transitar por buses. Es una coordinación más compleja el tema de ir pasando de país en país con la policía trepada en cada uno de los buses. Obviamente, si bien como política permanente se podrán establecer otras vías de resolución, hoy día, dado el tiempo que estas personas están abandonadas en la línea de la concordia, es un corredor humanitario aéreo. Pero este no es un problema de hoy, es un problema con el que vamos a tener que lidiar mucho tiempo. Y si Chile y Perú, primero ambos países en esta zona fronteriza, no conversan, no dialogan, no generan espacios que permitan poder tener políticas públicas comunes para poder ayudar el tema humano a estas personas, nos vamos a ver enfrentados a situaciones y lamentablemente este tipo de conversaciones las vamos a seguir teniendo por mucho tiempo. O, peor incluso, puede que esto pase a ser una regularidad más, como hoy día es el crimen organizado, como hoy día muchas veces son las balaceras en las poblaciones, en que como que las personas ya pasan a creer que eso es normal. Claro, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo porque esta migración es enorme y va a seguir sucediendo y no podemos nosotros restringir y además poner casi casi una pared entre Tacna y Arica cuando el comercio, cuando han sido pueblos hermanos siempre y necesitan pues interrelacionarse. Nosotros no nos podemos ver afectados, estas dos regiones no pueden estar paralizadas. Tal como usted dice, estas dos regiones hoy día están paralizadas, hoy día hay temor de cruzar la frontera, hoy día esto genera un daño económico para ambos países y por lo tanto se hace absolutamente necesario el diálogo al más alto nivel que la diplomacia utilice todas sus técnicas y que finalmente prime la necesidad humana de dar solución a estas personas que hoy están varadas en la línea migratoria. Tenemos que enfrentar otros problemas, ¿qué hacemos con los ciudadanos colombianos? ¿Qué hacemos con los que son ecuatorianos y son parte de la comunidad andina? Hay ciudadanos cubanos que también están con su documento y no pueden atravesar la frontera y seguir camino por Perú. ¿Y qué pasa también con el ciudadano haitiano? Que el ciudadano haitiano no vuelva a Haití. Ese sí que efectivamente es una persona que no vuelve a Haití y que circula por muchos países, generalmente llegan a México con la intención de cruzar Estados Unidos, pero esto es algo que tenemos que enfrentar y asumir. Desde el Perú se ha sabido que se está empadronando a todas estas personas que están varadas en la línea de frontera, en la línea de la Concordia. Sin embargo, también no sé cómo está ahora en la noche, pero en las noches hay algunos que logran pasar. ¿Chile está haciendo lo mismo empadronar para saber cuántos hay? Sí, hoy día se está empadronando. Lo que pasa es que hay una normativa y un criterio que se ha establecido por parte del Fiscal Nacional de Chile en que aquellas personas que no pueden acreditar su identidad van a ser detenidos hasta que finalmente podamos saber quién es, qué hace, de dónde viene. Y por lo tanto, hay muchas personas que se están autodenunciando y también personas que están en la frontera y que se les está empadronando con el objetivo de que de poder existir la alternativa de este corredor humanitario, este corredor sea por la vía que sea, pueda entregarse una persona que al menos esté identificado en un país y así vamos generando las condiciones de seguridad para el resto de los países que participen en esta vía de corredor humanitario. Muy bien, muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros aquí en Exitosa para ver cuáles son las salidas para esta crisis migratoria que tenemos ambos países. Ha estado con nosotros José Miguel Durán, a senador chileno. Muchas gracias. Gracias.